Un manto de luces que a todos seduce aquí Estrella brillante que alumbra este instante sin fin Aroma de amor que me atrapa y me saca fuera de mí Quisiera que fuese del mar pero no de ti Un rayo que inunda de brillo una noche perdida Un mundo de cosas tan puras que mueven la vida Un verde profundo al mirar que llega hasta mí Quisiera que fuese del mar pero no de ti Porque tu corazón es una isla a centenas de millas de aquí Porque tu corazón es una isla a centenas de millas de aquí Aroma de amor que me atrapa y me saca Un rayo que inunda de brillo una noche perdida Un rayo que inunda de brillo una noche perdida Un mundo de cosas tan puras que mueven la vida Un verde profundo al mirar que llega hasta mí Quisiera que fuese del mar pero no de ti Quisiera que fuese del mar pero no de ti Un rayo que inunda de brillo una noche perdida Un rayo que en la 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 noche perdida Gracias por ver el video.